que el eje de la vida de cada ser humano en Occidente y el Tercer Mundo y allí donde queráis ir, dentro de este planeta Tierra, el eje es la economía. Si no tienes dinero, no sólo estás absolutamente... eres un esclavo, sino que eres una persona ilegal. Si no tienes dinero, no puedes ni renovar tu carnet de identidad, tu DNI. Exacto. Porque es que necesitas dinero hasta para cualquier tipo de gestión que el propio Estado te pide. Y si no tienes ingresos, estás fuera de la ley. Eres literalmente un ilegal. Estás como para ir a la cárcel, porque no tienes dinero. Vamos a ver, si es un círculo vicioso, yo tengo un vehículo, claro, te dirán, vende el vehículo, pero no podría pasar la inspección técnica del vehículo, no podría pagar los impuestos de circulación, si tengo una casa, no podría pagar los impuestos de bienes inmuebles, si tengo un DNI, que estoy obligado a tenerle, no puedo pagar su renovación, o si me lo roban, no puedo, o sea, no puedo, no puedo, es algo constante. Es más, si me lo roban, y en un momento dado, o sufro cualquier tipo de desmán legal, e intento ir a la justicia, la justicia me va a cobrar. O sea, no tener dinero, en estos momentos es algo ilícito, y sin embargo nos damos cuenta que las tasas de pobreza se están disparando. O sea, por robar una manzana te vas a la cárcel, pero por robar 250.000 millones de euros, no. Pero J.L., nos estamos recuperando, ¿verdad?